Tras visita de vigilancia e inspección al humedal María Camila en Valledupar, convocada por la Contraloría General de la República, diferentes actores como la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, Corpo Cesar e Indupar y veedores ciudadanos establecieron compromisos para mejorar las condiciones ambientales de este espacio natural. Todos y cada uno de los actores frente a la comunidad y frente a la veeduría ciudadana que hoy nos acompañan tienen toda la voluntad de revisar y darle trámite a todas y cada una de las las quejas que tiene hoy la ciudadanía. Desde la Administración Municipal a través de las Secretarías General y Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo se anunció el compromiso de implementar un proyecto de educación ambiental en este sector de la ciudad involucrando a la comunidad en general. El compromiso ya creado junto con Secretaría General que es la que tiene a cargo el humedal es habilitar unos espacios para que se pueda dar el tema de educación ambiental. Vamos a involucrar a la comunidad en general para que se puedan habilitar todos estos espacios en buenos horarios y poder traer aquí, digamos que para hacer educación ambiental, a los niños sobre todo. El proyecto contempla la adecuación de unos salones para que tres veces por semana se realicen actividades pedagógicas como presentaciones teatrales y serán los niños los primeros en recibir pedagogía. Desde la Alcaldía de Vidupar se precisa que el humedal María Camila debe permanecer cerrado al público para proteger a la diversidad de fauna y flora que habita en ese lugar. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.